y el desafío se pone bien interesante llega la competencia de sentencia y servicios para quién será el chaleco este post definitivamente exige demasiado y no hay triunfo sin dificultad en este post se tiene que demostrar todas las cualidades de un superhumano ningún equipo quiere perder lo inesperado puede suceder amanecerá y veremos quién se lleva el triunfo habilidades y destreza serán la clave fundamental para superar el box y tú qué dices y